¡Y que va en el show! ¡Escuicles, locos! ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Y que va en el show! ¡Panía 97! ¡Hasta que Dios lo decida! ¡Para! ¡Los somos ocho! ¡Los! ¡De la salsa! ¡Toda lo decen! ¡Los de las panías eran algo! ¡Hab hablarles de esa Stadt! ¡Mamita! ¡Panía no me de si te hable! ¡Oy! ¡Los niños del patria! ¡Pusimian sus chicas, velga! ¡La copia fallio entera! ¡Dio a la noche! ¡Y como dices! ¡Panör! ¿Por qué te fuiste? ¡S Bus begun! ¡Plamentos y colmianos! ¡Tiene siete años! Chocos de la salsa Pónganse las copas Lidardo Por la mesa moradita No va a querer más Lidardo Los chocos barrios de la cruz Lidardo Para niños grismen Para el café Lidardo Para el avance Lidardo Ahora ¿De qué es? Esta noche Vamos a coger Maldita Lidardo Lidardo Y así falta tu amor Mi compadre Araceli Ahora La pequeña sonrisa Las chicas están No me dejes que sufrir así Tienes verdes Otra vez Manía Otra vez Ahora En esa vida No hay palabras Ni detalles Pero siempre Siempre Manía 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 Y cabalga Y ya Y ya En esa vida No hay palabras Ni detalles Que pudieran dar Las gracias Mis princesas Que yo he pensado Conmigo Y siempre me ha apuñado Hasta la vez De seis Tantos veces Te doy las gracias Mi amor Anita De Daniel Organización Número uno En todo Y de algo Los chicos Son de ser Para la bandota Dice algo Las doscientas De chicos Locos José Luis Amor Lucy Pansón Porque te fuiste Presentitas Que dicen Siempre Digo Y para Los venezolanos Ahora Para que Todas Siempre Vania Al Casas Más Vuelve Aquí Vos Se hacen Dicen Los venezolanos Dicen 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 Con el más impresionante Con los perros locos Para el chino franco Chapo Que los cuatro chupacoro Bienvenidos hoy Dicen 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 Suave Suavecito Pania 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 Porque esto es mi vida Y esto es mi pasión Y hasta que Dios lo decida Siempre será De puro corazón Salvar Pania Llegó sección 7 Y el campo italiano Toda la pangota esta noche Organizaciones unidas Pantopan Toluca Uela La Copa en México Masitopo, Curame Trotillos y Mario Y otros odesas Paquistanas Para que vayan a escandalas El precioso dinero Campeños club Simuladores Para que vayan a escandalas Para que vayan a escandalas Para que vayan a escandalas Y esta Auténtica del futuro Y a tenis Para que vayan a escandalas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.